¡Suscríbete al canal! Nos gusta comprender los mecanismos psicológicos que operan en una situación como esta. Tomamos conciencia que el pueblo con hambre, miseramente pobres, será el ganado perfecto para nosotros. Bueno, había quienes no creían que esto iba a ser posible. Realmente yo tengo que reconocer que separamos todos los presos políticos. Todas estas estrategias de subversión ideológica. Ahora estamos cómodos, cómodos, cómodos. No podemos pasar por alto. Nosotros lo consideramos uno de los regímenes más represivos, terroristas, manipuladores y más sangrientos criminales que han existido en el mundo. Nos separamos a los habitantes de Cuba. Torturamos miles de prisioneros. Hemos aplicado violencia física contra las personas. Hice tortura para obtener información. Y lo hicimos más de una vez. Y el pueblo de Cuba sabe eso. Y sálvese quien pueda. Se trata de una feroz campaña mediática que pretende arbolar que nosotros hayamos estado predestinados con un destino extraordinario a ser esperanza. Pero desde luego, somos un estado fallido y una dictadura real y sangrienta. Confirmamos sobre todo que nos hemos dado dueñados de la patria para que nuestro pueblo, como otros muchos pueblos, pongan la muerte. Pero ahora les proponemos hacer sin miedos y sin dudas lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Un cambio sustancial en el sistema. Rescata la patria solo. Si se podrá garantizar la vida. Aceptamos nuestra fundina. Y el pueblo elige.